¿Quiénes de ustedes quieren hacer parte de la Mesa Artistas por Bogotá? Entonces, ¿tú no? ¿Sí? Quiere decir que acabamos de instalar la Mesa. Le damos la bienvenida absolutamente a todos ustedes. Instalamos una Mesa que arranca con una G. Llevo en el medio de la música, no sé cuántos años, impulsé el vallenato de este país durante 15 años con CBS Sony Music. Soy premio Grammy de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Fundador de Venezuela de la Dimensión Latina, saque al señor Oscar de León, José Luis Rodríguez, premios internacionales. Yo nunca vengo a estos foros porque no creo en ellos. ¿Tengo la mejor estructura de grabación en Colombia? Con el maestro Conrado Marrugo hicimos la parte artística de CBS Sony Music durante muchos años. La Orquesta Filarmónica de Bogotá, estoy en ella desde el año 1996 y empecé a diseñarle el sonido de una orquesta sinfónica. Estuve en la red de Italia, estuve en la Tosco, en la Bofón de Alemania, en la Bofón de Argentina. Y empecé con la ayuda de la directora de la Filarmónica de aquel entonces a hacer un proyecto de música. Los músicos sinfónicos no quieren tocar sino a Beethoven, a Brahms, a Vivaldi, pero la música colombiana les parecía horrible. Yo empecé el proceso en el año 97 para hacer música colombiana con la ayuda de la directora y del maestro Eduardo Carrizosa. Por eso, esto de esta asociación me encanta, señor presidente, entramos a formar parte de ella, hay que hacer denuncias, tienen que estar sentados los que son. El futuro no puede seguir incierto delante en todos, porque no solo la música, la literatura, la plástica, estamos completamente huérfanos, pero no por culpa de la constitución. Aquí alguien decía, cierto, uno no se preocupa por eso, no, tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos derechos y los vamos a hacer valer, igual que nuestros deberes. Hagamos algo por nuestros hijos, hagamos algo por nuestros nietos. Tenemos mucha experiencia, gracias a Dios, llevo en esta profesión nacional e internacionalmente 43 años y sinfónicamente hay mucho por mostrar al país y al mundo como un premio grande y la primer premio grande de una sinfónica a nivel latinoamericano.